Y ya ha mencionado también que por eso corre riesgos el proyecto del Tren Maya. ¿Cree usted que pueda correr riesgos el proyecto del Tren Maya si llegara a ganar actor Roberto Palazuelos? No, no. Y en esa posibilidad, que yo no voy a calificar si es cercana o remota, o sea, ya el Tren Maya es una obra federal, no podría ningún gobierno estatal detenerlo. O sea, puede ser que la usen de bandera política, o sea, que digan si yo gano voy a detener el Tren Maya, pues yo les recomendaría que no lo hicieran porque la gente en Quintana Roo quiere el Tren Maya. Yo recuerdo, fíjense, hace como tres años, cuando empezaba lo del tren, hubo un desfile escolar, fue el 19. Y el 20 de noviembre del 19. Y en Felipe Carrillo Puerto, los niños de la escuela, un grupo, hizo un tren de madera, Tren Maya. O sea, es algo que ya lo hizo suyo la gente. Ayer hice un llamado a empresarios, a hoteleros que ayuden y todos están respondiendo, todos.